Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la sección al segundo palo de la página web La pelota no se mancha. En esta ocasión volvemos a viajar y nuestro destino será Francia para hablar con ECA y Batería, nuevos jugadores del Kingensei francés de la segunda división. Y es que Carla, hasta allí se han ido con un objetivo muy claro, ¿no? Pues sí, empieza nueva aventura y con el objetivo de conseguir ese esperado ascenso a primera y lo van a intentar juntos una vez más después de haber compartido ya en varias ocasiones vestuario. Bueno y es que no solamente se llevan bien dentro de la pista porque en esta entrevista queda claro que fuera de ella son tal para cual. Buenos días y nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, gracias a vosotras por la invitación. Muy buenos días. A la pregunta, ¿por qué Francia? La pregunta del millón, ¿no? Pues embarcamos en ese nuevo reto. Yo particularmente con la sensación de cambiar de aires, de ayudar en el crecimiento del fútbol sala en Francia. Soy un tío que me gustan los retos. Bueno, yo también he cambiado muchas veces de equipo, de país. Estuve en Italia, en Brasil, en España y si es un nuevo reto para nosotros, pues aprender una nueva lengua, un nuevo idioma, una nueva cultura. Así que es un reto muy bonito y ojalá las cosas salgan bien y que el club crezca y que el fútbol sala de Francia también. Bueno, de hecho, teníais tan claro este reto que habéis firmado hasta 2023. Creo que eso es una muestra de compromiso por parte del club, una muestra de ambición por parte del club también. No solo del club, sino yo creo que de modo general del fútbol sala francés. Yo creo que por lo general están creciendo bastante y he decidido aceptar este reto firmando por esa cantidad de años. Bueno, de mi parte, sí, pues firmar tres años de contrato te da un poco de estabilidad. A nosotros que venimos de Brasil, firmamos en Cartagena, estuvimos dos temporadas, creíamos que íbamos a renovar y al final las cosas no han salido bien. Y bueno, venir a Francia es como te digo, si es para venir para un año, para estar aquí, sufrir un año, aprendiendo el idioma, cambiando de cultura y luego estar un año y irte, pues no hace mucho sentido. Así que mejor firmar tres años y a ver qué pasa, ¿no? Sí, porque eso os quería preguntar, ¿no? ¿Qué esperáis de esta aventura? ¿Qué creéis que os puede aportar a vosotros? Es un reto para mí personalmente bastante diferente de todo lo que he vivido hasta ahora. Es un reto de subir de categoría, jugar en otra categoría, es la primera vez que juego en esa categoría. Así que seguramente va a ser de mucho crecimiento profesional y personal. Y bueno, para mí también, jugar. Nosotros creíamos que al principio había una negociación que el club estaba intentando jugar la primera división. Al final no han conseguido subir y ahora tenemos este reto de intentar poner el club en primera división. Y bueno, con dos imágenes, imágenes como son batería y yo, pues hacer publicidad y hacer con que el club de Kinger Sain sea más visible en España y que la próxima temporada, pues ya estamos en primera, y que el fútbol sala francés crezca y que aquí vengan nuevos jugadores con mucha calidad y que hagan del fútbol sala francés, pues que sea un fútbol sala en Europa de prestigio y de destaque, ¿no? Sí, porque además es lo que se está hablando últimamente, ¿no? Que está ahí llegando y como que la imagen que se tiene del fútbol sala francés está empezando a cambiar. Esto es un poquito el propósito también, ¿no? A lo que hemos venido. Yo creo que no solo nosotros, en todos los equipos, ¿no? En AXS, en Orchis, hemos visto mucha gente, han fichado muchos jugadores, no solo en esos tres equipos, sino en los demás equipos todo el mundo se está reforzando, todo el mundo quiere crecer y eso yo creo que no solo es bueno para el fútbol sala francés, sino para el fútbol sala en modo general. ¿Qué conocíais antes del fútbol sala francés, antes de llegar? Bueno, yo tenía amigos jugando por aquí, sabíamos que la liga no era una liga como en España o como en Italia, pues lo que sabíamos es que era un fútbol sala todavía, que no era profesional, que, bueno, había clubes que sí, tenían el compromiso ese de intentar tener un club un poco profesional, pagando siempre todos los meses, tenían una especie de contrato, pues eso teníamos más o menos esa idea. Y antes de venir, claro, hablamos con algunos jugadores que estaban aquí y nos dijeron que aquí la cosa iba en serio, que no había problemas financieros, que, claro, no había una estructura como hay en España, pero sí que podríamos venir y podríamos dar el cambiazo eso, ¿no? Intentar que el club sea más profesional con nuestra experiencia y, claro, vamos aportando poco a poco nuestro grano. Exactamente, yo comparto las mismas palabras de Eka, al final hemos hablado con bastante gente, yo tengo muchos amigos jugando por aquí, algún entrenador también que hemos hablado, es verdad que referencias, grandes referencias de Kingersheim no las hemos podido conseguir, algún que otro comentario, porque el club estaba realmente, toda la gente que conocía estaba en primera, pero hemos venido aquí, hemos conocido a la gente, hemos estado aquí conociendo todo el proyecto, lo que querían hacer y están en ello, están buscando la mejor forma de hacerlo profesional, aunque el camino es larguísimo, el camino de salir de ser amateur para llegar a ser profesional es larguísimo, hay que tener mucha paciencia. Sí, porque además la liga o el fútbol sala francés no se caracteriza por eso que está empezando, todavía le falta esa estructura profesional que puede tener, por ejemplo, España, pero claro, si eso se consigue y le sumas que hay dinero detrás, que hay clubes con bastante dinero que están apostando, oye, el día de mañana habría que tener más en cuenta al fútbol sala en Francia. Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que es súper importante que la gente vaya haciendo la idea de profesionalizar, no solo esos clubes que hemos hablado, que son, bueno, como Sporting Paris también, hemos estado ahí hace poco y ya tiene una cierta estructura también, pero que haya solamente gente dedicada 100% al club, ¿no? Eso es muy difícil, muy raro ver aquí gente que esté solamente dedicada al club, sino que la mayoría, incluso jugadores, también tienen su trabajo, no dependen solo del fútbol sala, pero que sabemos que es un camino natural y ese proceso es normal, ¿no? de salir poco a poco de este nivel y el momento que haya gente solamente dedicada 100% al club es donde darán el paso gigante, que es llegar a ser profesional. Bueno, y otra cosa que quería comentar también es un poco del gobierno aquí, ¿no? Nosotros no sabíamos que el gobierno, pues, ayudaba a los equipos con viajes y con desplazamientos, entonces eso es una cosa que en España no pasa, en Brasil tampoco, en Italia mucho menos, y es una cosa interesante, ¿no? Al final el club, pues, intenta cerrar una plantilla y sabe que va a tener los gastos de viajes y todo eso, que al final cuenta, al final de temporada, es un buen dinero, pues, eso el gobierno, pues, se lo repasa a los clubes, entonces creo que es una aportación más para el deporte amateur que hay aquí en Francia, y, bueno, Boussala tiene que sacar ventaja de eso, ¿no? Bueno, y volviendo a las negociaciones y a cómo llegasteis a Francia, de hecho, Eka, tú seguiste los pasos de batería, ¿no? Estaba en el mejor club y en el mejor momento en Brasil y él me ha dicho, no, vamos, vamos, que va a ser una cosa buena y tal. Vale, lo acepté. Y al final lo he negociado con el Gimbi y hemos firmado ahí, ¿no? Y luego ahora ha pasado otra vez, pues, estábamos ahí, batería, pues, intentando convencerme, vamos a Francia, vamos a Francia. Yo tenía algunas ofertas de Italia, pues, intereses de club en España y en Brasil, y al final, pues, la oferta esa que me ha hecho Kinsersheim y aún más por tres temporadas, pues, a mí me parece interesante. Y al final los compadres, pues, otra vez juntos y remando. Os iba a decir, ¿no? Que encima se repite otra vez la historia y otra vez juntos. Pues, batería y yo hemos estado juntos en el Inter, hemos hecho una buena pareja ahí, principalmente de ataque, pues, tenemos mucho feeling y al final, pues, se ha visto eso en Cartagena. Y ahora ojalá que pase por aquí también, ¿no? Que estemos juntos y que las cosas salgan bien. Sí que tenemos un camino muy largo por delante. Tenemos muchos entrenamientos, intentar, pues, corregir un montón de cosas con el equipo, jugadores que todavía no tienen esta visión profesional de lo que es el fútbol sala de verdad, ¿no? Lo que es vencer los partidos y muchas veces tienen que dejar de atacar y defender más lo que intentar meter los goles, ¿no? Con vuestra llegada, como estamos hablando antes nosotros, ¿no? De que si volvéis otra vez a hacer esa dupla, que el equipo ascienda, va a ser muy importante, ¿no? Que un club como el vuestro, con jugadores como vosotros, esté en primera división en Francia. Ya junto con Access, con Oxi. A veces es el gran objetivo que tiene el club, que tenemos nosotros. Es volver a ser esa pareja después de algún tiempo que he estado lesionado, que no hemos podido compartir pista y hacer disfrutar a la gente de Cartagena mientras estuve lesionado, volver a hacer nuestras cositas juntos en la pista para ayudar con nuestro granito que el club ascienda. Eso es el gran objetivo y es lo que tenemos todos en mente para estar peleando ahí contra los grandes y los mejores. Bueno, y de hecho ya habéis jugado algún que otro amistoso. ¿Cómo veis el fútbol sala francés? ¿Qué nos podéis contar hasta ahora? Hemos jugado quizás los dos primeros partidos más difíciles hasta ahora contra Access, llevando prácticamente ni dos semanas creo que de entrenamiento a falta de dos o tres fichajes que están por llegar. Estamos viviendo algo totalmente diferente. Estamos intentando adaptarnos a un estilo de juego totalmente diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y es un proceso también un poco natural lo que vemos siempre de que no solo el club necesita un periodo de transición que es salir de ser amateur para llegar a ser profesionales pero nosotros también ese proceso de venir de un estilo de juego de un país diferente, de una cultura diferente adaptarnos a lo que hay aquí. Sí, porque además por lo poco que habéis podido jugar hasta ahora hablando precisamente del cambio que supone para vosotros adaptaros al fútbol sala de aquí de Francia ¿Qué os parece? O para aquellos que no lo conozcan mucho por lo poco que habéis podido ver cómo lo definiríais. Bueno, yo por lo que he notado el AXS pues tiene un buen entrenador, de los mejores, ¿no? Entonces se nota ya un equipo que viene de España que viene del Inter, tres jugadores más portugueses que han venido pues jugadores de mucha calidad y los jugadores de la selección. Entonces creo que el AXS es un equipo aparte y ya lo demás pues jugamos contra el Sport en París y es también de los equipos que van a estar arriba de la primera división y también jugamos contra equipos aquí más cercanos de Amolius y aquí en Versailles que son los equipos de Suiza, de Alemania y bueno, notamos que el fútbol sala no tiene, tácticamente no tiene mucho tiene mucha calidad individual son jugadores que regatillan mucho que intentan jugársela todo el tiempo muchas veces es un corre-calles es contra de la contra y el que tenga más fortuna pues va a meter los goles entonces eso intentamos ya con nuestra llegada pues intentar controlar un poco eso porque al final el partido se vuelve un poco loco y claro, muchas veces los partidos se definen un poco por suerte o por la calidad del jugador que está delante de la portería en su momento. Es intentar mantener un poquito más el orden para maximizar un poquito el control a los partidos porque lo que hemos notado es que un partido un poco sin control va, viene, viene y no tienes esa sensación hemos tenido de momento esa sensación de intentar controlar un partido y eso es lo que queremos aportar también. Vosotros que estáis acostumbrados a eso ¿no? A controlar más los partidos que no ir tan a lo loco como decía Eka. Claro, exactamente eso es lo que eso es la parte tática al final está hecho para esto para intentar lo que decía maximizar un poquito el control que tienes contra un rival no solo el control de tu equipo sino también un poquito el control del rival y eso es lo que estamos planteándoles intentando hacerles ver también un poquito esa parte y que se adapten nosotros también nos adaptaremos obviamente a muchas cosas que ellos también nos pidan pero creo que llegando a ese nivel todo será un poquito más fácil pero llegamos a lo mismo ese proceso no es sencillo no es simple y tardará bastante en producirse. Ya, pero aquí quiero poner una cosa nuestro equipo pues como hay dos españoles más dos o tres pues también son jugadores tácticos porque han jugado en Liga de España entonces cuando estamos juntos pues hablamos más intentamos poner la defensa muchas veces sonar por los cambios de defensa entonces ahora que el equipo está más o menos haciendo dos cuartitos uno de extranjeros y otro de franceses lo bueno es que los franceses desde fuera están viendo cómo juega nuestro equipo entonces van aprendiendo un poco la parte tática esa y van dando valor también porque al final ellos creían que jugaban bolsala de alto nivel aquí en Francia y ahora ven que muchas veces prácticamente tú ganas los partidos sin esforzarte mucho entonces creo que esta aportación también es valiosa Sí, yo creo que sobre todo para ganar a ver no quiero dejar mal al resto de los equipos del grupo pero la diferencia en cuanto a calidad está ahí es palpable pero creo que también también hay que tener en cuenta que es como estamos hablando antes el fútbol sala que se juega aquí muchas veces se dice no estos equipos con los jugadores pueden ganar fácil pero tienen esa locura como estamos diciendo de ir de aquí para allá que no sabes por dónde te vienen y te lo ponen a lo mejor más difícil de lo que se esperaba en un principio aquí quiero poner un punto solo que no sé si me he expresado mal los franceses los jugadores tienen mucha calidad no nos equivoquemos la gente cree viene aquí y vamos a pasar por encima de los demás y no es verdad tienen jugadores que sí que en España tendrían equipos para jugar pero al final como nunca han tenido un fútbol sala tático pues es muy difícil competir con los españoles y con los italianos pero sí tienen mucha calidad eso quería puntuar no nada más precisamente os he hecho antes el comentario no por eso porque la gente se piensa desde fuera que cuando vais allí vosotros o ahora Riccardiño Ortiz van a ganar todos los partidos no pero es que eso es lo que se piensa la gente eso es lo que se piensa la gente que vas a llegar aquí que porque eres batería porque eres ECA vas a marcar 3-4 goles por partido que te vas a regatear todo el equipo que te vas un poco la mentalidad que tiene la gente pero aquí la gente juega a fútbol sala la gente no es tonta la gente no tiene calidad y ahora más que nunca todo el mundo quiere ganar a Kingersen en segunda división entonces más que nunca hay que hacerlo lo mejor posible no solo hay que yo sino entre todos y eso es lo que queremos bueno yo os iba a decir lo bueno también de que estéis vosotros allí quizás es la visión desde aquí desde España le dais mucha visibilidad ¿no? al fútbol sala francés sí creo que es también uno de los de los motivos también creo que aparte de lo la parte futbolística digamos así es por por otros sentidos también que hemos siempre hemos aportado fuera de la pista siempre hemos estado dispuestos a ayudar en lo que haga falta tanto en la parte estructural de un equipo como hemos hecho en Cartagena los dos también hemos ayudado mucho hemos llegado el equipo el equipo estaba en menos cinco no en cero empezando desde cero no en menos cinco y hemos podido ayudar a Cartagena a llegar a donde está hoy no solo a nivel dentro de la pista sino fuera con nuestra experiencia por donde hemos pasado y aquí no es distinto Septi nos llamó justamente para la parte dentro de la pista pero sabiendo que fuera de ella podemos aportar muchas cosas que pocos jugadores puedan aportar Sí, porque la difusión que se le está dando al equipo a nivel de aquí en Francia ya es bastante antes no se había visto quitando acceso en primera pero en segunda nunca se ha visto un equipo con ese poder mediático para llamar la atención de esos aficionados que quieren sumarse al fútbol yo digo que es mucho por las ganas y por la ambición que en este momento Septi que es el presidente y que tiene una empresa que es muy grande aquí en Francia y lo que quiere él es eso que su imagen sea muy visible entonces yo creo que su ambición ha hecho con que fuera detrás de batería y a ECA para traer eso publicidad en segunda división que hoy ningún club tiene aquí en Francia y bueno ya creo que mucha gente habla mucho claro de los tres equipos este Sporting Paris Access Yellow Sheet y ahora se habla mucho de Kingerson también entonces y es un equipo de segunda división entonces si vamos bien ascendemos la primera y que vengan otros jugadores también top de España o de Italia o de Brasil pues si la liga va a tener mucha visibilidad y los patrocinadores cada vez más se adentrarán a los proyectos sí porque si encima ascendéis claro estáis vosotros Access Sporting y si la federación sigue con la idea de no poner los play-offs los clubes evidentemente van a intentar reforzarse todavía mucho más para acabar primero la liga regular o sea que eso puede ser sí un espectáculo prácticamente por supuesto sería un plus un plus bastante grande de hecho después de nuestra llegada pues muchos jugadores se han ofrecido muchos muchos representantes han ofrecido jugadores de aquí que nunca se imaginarían poder tratar con ese tipo de jugadores entonces también están súper contentos con eso y ojalá que de cara a un futuro no tan lejano pues la liga francesa sea o esté entre las entre las mejores como las que hemos dicho España, Brasil, Italia Rusia el grupo tenéis a equipos por ejemplo KB que acaba de descender y Hayacho que acaba que ha ascendido pero que también tiene un proyecto interesante posiblemente será el grupo más fuerte y que va a estar no va a ser tan sencillo como para decir que Kingersangia está en primera y además ascenso directo sin playoff hay tres equipos que van a estar peleando por ascender entonces por eso no podemos vacilar principalmente al principio y como no hay playoff los puntos que va dejando por el camino los puntos tontos pues al final te hacen falta y nosotros cuando estábamos en Cartagena pues siempre hablábamos sobre eso mira si hubiéramos ganado este partido pero pasado y pasado está sabemos de la importancia principalmente Bateria y yo ya porque hemos vivido eso en otros clubes la importancia de empezar bien y de ser regulares durante toda la temporada porque si no lo que decías que después al final de temporada piensas si hubiera ganado ese partido en un ascenso eso es importante claro y así ha sido en Cartagena creo que los dos años hemos fallado justamente por esa falta de regularidad hemos perdido puntos que no deberíamos perder de vez en cuando hemos ganado puntos que no contábamos y no hemos podido cumplir nuestros objetivos y los del club que era estar en Copa y Playoff ya estamos vacunados cuanto a esto ya ya hemos trasladado esto también a los más cercanos por aquí a los que nos podemos comunicar y queremos esto ¿Cómo veis a este Jimmy de este año? Se han creado tantas expectativas con esos fichajes En mi opinión tiene un equipazo tiene un equipo para estar entre los cinco primeros ahí peleando por los títulos han hecho un muy buen equipo yo creo que un poco por la crisis también muchos jugadores con mucha calidad pues los equipos se iban cerrando muchos clubes bajando los presupuestos y bueno el Jimmy se ha hecho pues muy fuerte también un poco por eso y ahora tienen sí un equipo fenomenal yo creo que van a estar ahí yo creo que también si al final la suerte de las lesiones están de su lado tienen equipo para cumplir sus objetivos bueno y hablando de lesiones batería imagino que para ti este año también es importante después de lo que sufriste el año pasado que importante es volver a sentirse jugador y te digo por segunda vez renacido digamos así volviendo a sentir el gustito después de bastante tiempo otra vez el proceso es durísimo el proceso es lento el proceso es terrible hay muchísimo trabajo por detrás pero volver volver a estar en pista volver a disfrutar de unos minutitos volver a marcar volver a hacer cosas que siempre has hecho pues eso tiene es una recompensa es una recompensa de la cual estoy disfrutando de la cual necesitaba para seguir adelante han sido muchos meses pero ahora poco a poco recuperando esas buenas sensaciones poco a poco recuperando el gusto por estar en la pista recuperando pero siente de que sin trabajo sin la constancia sin la fe pues sería imposible así que estamos ahí con la ayuda de mucha gente con la ayuda de ECA también que está ahí todos los días que está ayudando que está apoyando con la ayuda del club también que está haciendo lo máximo posible para que yo esté a gusto para que yo pueda volver a estar en mi nivel y eso es bastante importante y además es lo que te iba a decir que encima tienes la ayuda de ECA para estar otra vez los dos mano a mano marcando goles y tú en tu caso sintiendo otra vez fútbol exacto y ya te digo es muy importante tener a alguien en que confías a diario en que te apoya a diario para que vuelvas que sobre todo que estés en lo malo porque al final en lo bueno pues hay muchísimos para que salgan contigo pues hay muchísimos pero los de verdad que están en lo bueno y en lo malo hay pocos y ECA es uno de estos que siempre ha estado y que valoro muchísimo todo lo que hace por mí y por mi familia también y que seguro que este año vamos a disfrutar mucho juntos como hemos disfrutado el primer año en Cartagena y vamos a hacer con que la gente de influencia disfrute seguro bueno yo pues lo quería comentar soy testemunha de todo el trabajo que tiene este chico por delante pues ya lo que ha pasado tanto sufrir y tanto escuchar muchas palabras que muchas veces te pone para abajo y eso es es difícil entonces soy testemunha de todo lo que hace para seguir compitiendo y tengo bueno tengo total certeza de que va a estar otra vez al máximo nivel por eso estoy aquí también para para ayudarle fuera de la pista es muy importante dentro de la pista también todos saben todos que han jugado conmigo saben que soy muy profesional y muy pesado y con él no es mira ahora que está volviendo ahora otro día estuvimos jugando juntos y estaba peleando con él queriendo que él pues diera su mejor y quisiera dentro de la pista lo que todos esperan pero sé que todavía es pronto pero si no cobro pues igual él va a estar un poco a su bola entonces sabe que voy a estar ahí le apoyando pero también pues le tirando un poco de las orejas para que que no para que esté al máximo nivel y estoy seguro que que otra vez va va a ser el batería ese el goleador y el jugador destaque siempre es importante siempre tener alguien al lado que te apoye sobre todo mentalmente que te haga venir arriba es muy difícil encontrar esa fútbol es muy raro hay más de los que te tiran para abajo de los que te echan una mano para que subas yo afortunadamente he tenido normalmente en mi equipo siempre un jugador así que que ha estado a mi lado que sobre todo en los momentos malos donde desde el Barça con Lozano por ejemplo hemos estado bastante tiempo juntos lesionados que nos hemos ayudado muchísimo luego con Eka también en ese periodo luego también en Brasil con Fabiano hemos conectado muy bien que hoy está en Italia y me ha ayudado mucho en ese sentido entonces es difícil encontrar y creo que soy muy afortunado en tener gente haciendo siguiendo con los objetivos personales Eka tú el año pasado en Cartagena marcaste 11 goles en 20 partidos imagino que con ganas de seguir con esta racha goleadora también aquí en Francia pues sí bueno yo siempre he vivido de eso de los goles de ser cobrado por ser el máximo goleador pero quien está conmigo sabe el compromiso que tengo no solo con los goles con hacer con que el equipo juegue mejor con hacer con que mis compañeros sean mejores dentro de la pista y fuera también el compromiso ese que tengo muchas veces en defensa así que tengo muchas ganas que ojalá aquí también juegue de pivo que no que la gente claro me ve defendiendo bien aquí y muchas veces defendiendo a los pivos aquí en Francia y al final pues ya están pensando que yo puedo hacer esta función como jugador defensivo y lo que quiero es estar cerca de la portería para marcar mis goles claro y buscar siempre pues los goles que te dan la alegría la felicidad esa de disfrutar de fútbol sala volvisteis a Brasil volvisteis luego otra vez a España os habéis planteado cuando dejéis o cuando acabe el contrato que tenéis aquí volver a Brasil en algún momento o ya os quedareis eso es difícil mensurar eso es bastante complicado es verdad que yo siempre digo que depende un poco de las oportunidades que surjan al final cuando se acabe todo esto yo me estoy preparando mucho para cuando llegue este momento estoy intentando estar lo máximo preparado para poder elegir bien y tener un cierto abanico de opciones para elegir si es en Brasil genial estaría al lado de mi gente estaría al lado de mi familia estaría en mi país pero si tiene que ser en otro lado como siempre he hecho adaptándome a las circunstancias que hay y si puede ser en España que es mi segundo país pues ya sería un lujazo tremendo pues yo un poco combatiría también al principio pues veía mucho mi vida en Brasil tenía muy claro que quería volver y sigo con este pensamiento también mucho por mi familia que está ahí pero ahora después de volver la segunda vez a España estuve muy a gusto y ahora como también soy español pues todavía no pienso en dejar el fútbol sala porque me encuentro muy bien físicamente pero claro ese momento va a llegar y ahí pues voy a plantear si vuelvo a Brasil y estoy con mi familia o si vivo por Europa porque es un sitio más tranquilo también porque en Brasil ahora el tema de la violencia y todo eso es un poco complicado y pues va a llegar el momento y tendré que elegir bueno pues ahora nos va a pasar a otro tipo de preguntas más cortitas las primeras son sobre fútbol sala y os voy a pedir a cada uno un quinteto con compañeros o excompañeros es siempre difícil es muy difícil pero de toda la carrera o porque mira ya llevo muchos años en esto igual la de jugadores que vosotros ni los conocen con quien haya jugado o que estés jugando batería imagina que eres el entrenador y tienes que hacer un quinteto yo soy más fácil mira el listado de jugadores que he jugado madre mía es imposible vamos a ello yo en la portería metería a Thiago el brasileño de cierre no he podido disfrutar muchísimo con él pero solo con lo poco que he estado y con lo poco que he visto y con lo que ya sabía de él yo creo que Schumacher sería para mí el cierre con más quizás el más respetado en todo el mundo alas yo pondría a Falcao y a Vinicius que han sido mis dos referentes desde el principio arriba tengo la duda porque me parecen muy parecidos a nivel técnico que son Lenicio y Eka estoy ahí que no creo que me quedaré me quedo con Eka me quedo con Eka arriba por si acaso no yo tengo así no he jugado con estos jugadores pero tengo mi selección de 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 top de que he visto jugar entonces yo si pongo mis cinco sería Luis Amado mira que he jugado con Juanjo con varios porteros increíbles pero Luis Amado fue el top top de la portería Schumacher es para mí el mejor jugador el más completo si me pregunto para ti cuál es el mejor jugador del mundo que has visto jugar Schumacher porque era muy completo muy competitivo defendía muy bien metía los goles regateaba entonces tenía una velocidad y era súper fuerte entonces para mí el top también y ahí ya van con la calidad ¿no? Falcán increíble bueno Ricardo sigue sus pasos también es muy complicado poner todos aquí el inicio para mí el mayor goleador que he visto para hacer goles no había nadie igual creo que todo el mundo del fútbol concorda conmigo Manuel Tobías también era espectacular yo creo que estos y ahí lo vamos a poniendo también pues vemos aquí que pone que era un fenómeno a Vinicius hay muchos bueno ahora la siguiente pregunta creo que la respuesta más o menos la puedo saber un compañero más allá de las pistas no sé si es que está abajo en vuestro vídeo pero ahí está abajo para mí de todos siempre hemos tenido buena relación tanto en el inter luego hemos mantenido esto y al reencontrarnos en esa época en Cartagena mejoró la situación digamos así y seguimos ahí todos estos años ya tres añitos creo que no menos dos años y algo ya todos los días juntos siempre haciendo algo siempre aportándonos cosas que que de verdad nos importan pues yo también creo que este chaval hombre si ya si no llegas a decir eso no porque mira como las cosas son como la vida da vueltas yo me acuerdo cuando estaba en el inter y le ha llegado pues muy joven muy era muy joven muy joven y bueno poco a poco pues le fui influenciando en cosas buenas y tal y bueno se ha transformado en ese pedazo jugador que es hoy sobre todo como cortar la picaña también lo importante es que hace la barbacoa siempre como cortar la picaña en el inter yo tuve este momento malo de mi carrera pues fue la única lesión así complicada que tuve una lesión de pubis y luego mi hermano ha fallecido tuve muchos problemas entonces entonces batería estaba a mi lado también en esta época entonces mira como la cosa como la vida da vueltas y hoy pues batería ha tenido ese malo momento y ahora estoy yo para para estar a su lado y que mejore y que siga siendo no solo el jugador crack como siempre fue pero que siga siendo esta persona que es entonces creo que ya llevamos cuánto batería siete años juntos por ahí no aproximadamente entonces yo que tengo ahí diez años como profesional tengo todavía otros otros diez pues si batería ese jugador ese que que más conexión hemos tenido y que siga hace muchos años ojalá ojalá y que siga haciendo la barbacoa la barbacoa dejando todo hecho ahí para cuando ya ya tiene el consejo de cómo cortar la picaña para una barbacoa porque la última desastre de eso de eso de que no puede reclamar de eso de que se sienta tranquilito ahí esperando la música eso es eso es pone ahí el agua fría para tomar también con la barbacoa y pues yo me encargo de dejarle la carne en su buen estado bueno y ahora voy a pedir un entrenador jesús velasco sin dudar he tenido muchos he tenido muchos pero yo creo que hay entrenadores que pasan el entrenamiento y hay los que realmente en competición hace la diferencia y yo me quedo con Ferretti creo que todos los entrenadores van a estar conmigo en esta selección Ferretti es un entrenador de Brasil fue entrenador de la selección y no era un entrenador de hacer muchos entrenamientos táticos y técnicos pero tenía una lectura de juego extraordinaria entonces me quedo con él ¿y un pabellón? Palobro Grana yo el príncipe Felipe de Zaragoza ¿y vuestro mejor recuerdo en el fútbol sala? el mío es contra ECA la final de Copa de España y logró ese gol ese golito falta menos de un segundo y ha sido faltan palabras para describir ese momento yo el gol en la final de la Liga de Brasil en 2017 y la conmemoración del título estando toda mi familia dentro del pabellón pues para mí fue un momento único indiscretible ¿y ahora vamos con el peor momento? Lesiones para mí para mí el tema lesiones es algo que me trastocó mucho me hizo cambiar muchas cosas me hizo adaptarme a muchísimas situaciones que que han tenido que ser de golpe sin sin esperar pero que también a la vez me han hecho crecer y eso creo que es lo más importante que me saco de ahí no es verdad que uno piensa de vez en cuando pues como hubiera sido si no tuviese lesiones ¿no? pero quizás eso se queda en segundo plano porque ya pienso adelante en cómo voy a solucionar todo esto cómo me voy a adaptar a cada situación pues yo siempre hablo con batería y eso también de adaptarse yo mi peor momento fue en el INPE cuando tuve la 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 pobalgia y mi hermano se ha fallecido y tuve todos esos problemas y hasta me apartaron un poco del equipo para estar un poco pues con los pensamientos ahí un poco en mi familia y y creo que este momento fue muy importante para no solo para mi carrera pero para mi vida entonces creo que ahí fue un momento de de cambiar ¿no? y lo bueno es que pude volver a jugar al máximo nivel y bueno sigo hasta hoy aquí entonces creo que este fue el peor momento pero justo cuando pasa este momento pues te das cuenta de que no vives solo de futbol sala y de que que muchas veces valora mucho lo que es el deporte y y hay otras cosas por detrás hay una vida y eso es muy importante y ahora os quería pedir si sois supersticiosos ¿tenéis alguna manía antes de salir para la pista? yo a mi me gusta el tema todo el mundo me pregunta el tema del esparadrapo en el puño todo el mundo me pregunta pero ¿llevas toda la vida jugando con el puño roto? tienes molestias o lo que sea y el otro día incluso estaba explicando al presidente y me preguntó ¿pero qué te pasa en la mano? ¿te has dado un golpe? no, no eso es algo que lo llevé siempre algo que no sirve para nada simplemente una manía que lo llevo todo a la carrera soy muy soy muy 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 de la música escucho todos los géneros y soy también me gusta mucho el rock entonces siempre antes de los partidos me pongo mi música a top para no escuchar a nadie simplemente salir lo más enchufado posible bueno y ahora vamos a poner unas preguntas un poco alejadas del fútbol sala un poco más personales os vamos a pedir un libro cuando el deporte te abandona de Julio García Mera me ha hecho es el que digo siempre porque me ha hecho cambiar un poquito mi visión con relación al deporte y con relación al post deporte al post carrera deportiva bueno yo para mí también este libro de Julio es para los deportistas y jugadores es increíble yo me quedo con ese también igual es hasta para escoger el libro yo me acuerdo también perdón un libro que Matías me ha regalado en cumpleaños era de un deportista argentino de de polo acuático que fue campeón y que ha tenido muchos problemas también en su carrera no me acuerdo el título pero era buenísimo Matías y una película es que es el de las películas se ven películas todos los días yo si te puedo decir una película ahora mismo Masha y el oso porque tengo los dos enanos aquí en casa solo veo Masha y el oso yo soy mucho pero mucho veo muchas películas tengo un montón la última que has dicho que has visto dos está viendo una cada día y la última no pero estas son de tonterías solo para pasar el rato pero hay muchas películas increíbles no sé cómo puede ser ahora que estoy en Francia por los intocables no sé cómo es el intocable que era no, intocable solo en España ¿no? sí, intocable claro que era me quedo con esta porque se decía de ruedas ¿no? sí porque es española francesa entonces me quedo con una francesa ahora de momento y queda muy buena la película y una serie hay muchas Narcos eso sí no coincidimos porque a mí me encanta una que a él no le gusta para nada que a mí The Walking Dead me encantó y a él no puede ni ver no puede ni ver The Walking Dead Game of Thrones Narcos eso sí coincidimos Game of Thrones los dos hemos visto y son dos de las mejores muchos coinciden en esa y la española también ¿cómo era el nombre? La Casa de Papel La Casa de Papel buenísimo son las dos más repetidas yo creo Sí Juego de Tronos y La Casa de Papel sí ¿un destino para perderos? Fernando de Noronha en Brasil es una isla increíble yo Maldivas ¿una canción? o un grupo un cantante si lo queréis más fácil o un grupo entonces así que sí no sé cómo llamáis la SEDEC me quedo con Dios yo te diría grupo menos de más es algo que es un grupo que estoy escuchando bastante que es un ritmo brasileño ahora mismo estoy decantado por ellos ¿y la última un plato de comida? Patria va a decir la picaña la barbacoa estas preguntas las podríamos haber hecho al revés y contestar cada una lo del otro porque claro porque Eka lo que tiene que decir es que es mi picaña porque ha comido pocas con mi picaña pero ya pero si preguntas una comida así es que la pasta de Tagliatella para Eka la pasta de Tagliatella pero la pasta yo me quedo con la cocina italiana así la pasta cuando estuviste en italiano vea mira que no he comido tanto aquí se come mucho italiano aquí hay muchos restaurantes italianos muchos y también la pasta es increíble pero la de Tagliatella me gusta mucho mira la publicidad a ver si me ponen VIP ahí por toda la vida por favor podéis abrir un restaurante en Francia ya lo que les faltaba si no si vamos a ser socios no sabemos de que todavía estamos buscando lo que que es lo que haremos pero vamos a ser socios también fuera no después de ver las respuestas que son muy parecidas yo creo que en cualquier cosa podéis ser socios perfectamente vamos muchísimas gracias por atendernos gracias a vosotras fue muy muy bueno pasar este rato aquí con vosotras muy muy buen rato gracias gracias por las por las preguntas por recordarnos los buenos momentos los los malos también que también nos hace ver lo afortunado que somos que estamos aquí todavía luchando peleando y haciendo lo que nos gusta y disfrutando de todo eso y lo que nos hace ser lo que somos al fin y al cabo también exactamente exactamente muchas gracias otra vez mucha suerte y mucha suerte para la temporada en el primera muchas gracias gracias a ti gracias a ti